Tres hombres y dos mujeres dedicados al robo hormiga fueron sorprendidos cuando hacían de las suyas en el comercio de la cadena soriana ubicado en la avenida Puerto Juárez, mejor conocida como Talleres, en la supermanzana 209 y ya se daban a la fuga a bordo del taxi con número económico 2509 cuando fueron detenidos. Los presuntos responden a los nombres de Luis N. de 26 años, Ubaldo y Jonathan N. de 23 años, así como Tania N. de 27 años y Paloma N. de 26 años de edad y fueron detectados cuando descargaban el botín en la unidad de alquiler para posteriormente darse la fuga. El oportuno llamado al 911 y la respuesta inmediata de los policías permitió la captura de estos sujetos con los productos que había saqueado del supermercado.